Ya despierto. Listos, despiértense, despiértense. Ya estamos listos para vivir la fiesta del fútbol aquí y tenemos nada menos y nada más que a Jaime Moreno. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, bienvenido, Jaime. Gracias, gracias por la... ¿Difícil despertar esta mañana? Eh... Más o menos. Todavía está. Está todavía ahí pensado. Eh, claro, es la hora, Jaime, no te preocupes. Mira, Néstor, yo sé que tú tal vez te acuerdas y tal vez ustedes se acuerdan. Allá por el 94, la selección de Bolivia, Jaime es boliviano. Ya. Fue la primera, bueno, fue la segunda vez que fuimos al Mundial, ¿verdad? Sí. Y jugamos el partido de apertura contra Alemania en Chicago cuando el Mundial fue aquí en los Estados Unidos. Ok. Jaime estaba presente. Oh, ¿tú jugaste en ese partido? Sí, sí. Oh, ¿y qué tal? Cuéntanos la experiencia, ¿cómo estuvo ese inicio, ese kick-off? Fue algo espectacular. Bueno, la verdad que yo estaba muy joven, pero fue una experiencia inolvidable. La verdad que como boliviano se vivió una fiesta muy grande ese año, esa clasificación al Mundial, así que fue algo espectacular. ¿Qué siente un futbolista que va por primera vez al Mundial y entra a ese partido inicial y ve todo ese gentío? ¿Qué se siente? ¿Cuáles son los sentimientos que se mueven ahí? Es muy difícil de explicar, ¿no? Es difícil de explicar porque estás nervioso, estás con ganas de jugar, entonces son muchas cosas que se te pasan por la cabeza pensando en que todo un país te está mirando. Todo el mundo, de hecho. Y tratar de representar al país que está jugando, ¿no? Entonces, es muy difícil de explicar el sentimiento, pero es lo máximo que tiene el fútbol. Nervios, muchos nervios, me imagino, porque era Alemania, era uno de los equipos... Sí, es un partido fácil. Pero, mira, no porque soy boliviana, ¿ok? Jugaron muy bien. Yo me acuerdo de ese partido, yo lo sufrí bastante. Sí, se jugó muy bien. Estaba muy chiquitita, obviamente. Sí, se jugó muy bien y tuvimos siempre la duda de que el gol de... Casualmente, el técnico de Estados Unidos era offside, así que, pero bueno... Y expulsaron al diablo Echeverri. Me expulsaron a Marcos. Yo me siento fuera de esta conversación y no sé de qué están hablando. Y hoy, ¿qué esperamos para el día de hoy? Nos hemos estado preparando toda el área, todo el mundo se prepara para lo que va a suceder el día de hoy. Cuéntanos un poco sobre tu expectativa como mundialista y como exjugador de DC United. Bueno, como siempre, ¿no? El local siempre es el que tiene la magia de ganar, pero no hay que confiarse en Croacia por algo está en un mundial, así que seguro que le va a dar mucha pelea a Brasil, ¿no? ¿Tú crees que sí? Y vamos a ver... Mira, ahí estás tú justamente cuando estabas metiendo los goles en el DC United. Ahí, obviamente, haciendo la diferencia para todos los... Y abriendo campo a los jugadores latinos aquí en el área metropolitana. Así que felicidades por eso. Le queremos mostrar un video de la gente que está ya entrenando justamente hoy en Brasil. Tenemos al equipo de Brasil que está entrenando y vamos a verlos porque ellos yo creo que tienen mucha presión por ser locales, como dices tú, ¿verdad? Sí, definitivamente tienen mucha presión. Es el primer partido del mundial, así que muchas cosas pueden pasar, pero bueno, ellos tienen un buen jugador. ¿Y por ser el primero, uno está más confiado porque solamente el primero y hay más chances luego, o es todo lo contrario, uno necesita ganarlo para tener campo adelante? Sí, es importantísimo ganar el primer partido porque estás con... Básicamente con un pie en la otra fase, porque con cuatro puntos pasás. O sea que es importantísimo ganar el primer partido y sobre todo para la confianza de todo el grupo, ¿no? Claro que sí, me gusta y yo creo que todos vivimos la fiesta de fútbol. ¿Quién crees que va a ganar? ¿A quién le vas hoy? Oh, Brasil, por supuesto. Por supuesto. Siendo sudamericano, claro. Ahí está, tiene que ser Brasil. Pero bueno, me gusta mucho y nosotros te vamos a hacer madrugar más seguido y quiero que te quedes con nosotros porque vamos a estar hablando después de más fútbol. Hoy es la fiesta del fútbol, ¿verdad? ¿Y tú bailas samba? En los sueños. ¡Qué bueno! En los sueños. Somos dos. Y después de haber visto lo que vimos en la parte anterior, antes de irnos al comercial, es cuestión que vamos a ver en cuestión de segundos, yo acabo de descubrir que tampoco sé bailar salsa ni ningún otro ritmo, nada, porque de verdad que hoy vamos a aprender, Silvana. ¿No vas a enseñar tú? Yo creo que sí. No, yo no te voy a enseñar, pero ya tenemos a alguien que nos va a enseñar y está justamente ahí, ya la van a ver. Así que aliste, por favor, póngase cómodo, póngase ligerito. Jaime también va a aprender a bailar. Todos aprendemos a bailar samba aquí esta mañana porque estamos celebrando la fiesta del fútbol. ¡No se vaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!